Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video el diagnóstico completo de la válvula BBT del Nisantida para solucionar todas las fallas que ocasiona en el motor. La válvula BBT también es llamada válvula variable del tiempo o válvula solenoide de control de distribución de la válvula de admisión. Su función es adelantar o atrasar el tiempo de apertura y cierre de las válvulas de admisión y de escape para que el motor arranque bien y mientras está prendido funcione correctamente. Y en el Nisantida con motor 1.8 litros está ubicada en la rueda dentada del árbol de levas de admisión del lado de la tapa de la cadena de distribución y en el Nisantida con motor 1.6 litros está ubicada del lado de la cabeza del motor más o menos por esta altura. Antes de comenzar es muy importante que sepan lo siguiente nunca deben de cambiar la válvula BBT sin antes realizar el diagnóstico completo que les voy a enseñar porque muchas veces la solución es solo un cable trozado o pelado o también solo limpiar la válvula BBT y el arnés y así evitarán hacer gastos innecesarios. La herramienta y materiales que van a utilizar son los siguientes un dado de medida 18 milímetros y una matraca de media, un dado de medida 16 milímetros, una extensión que mida de largo 30 centímetros, un dado de medida 10 milímetros, una llave española de medida 10 milímetros, un destornillador plano, un dado de medida 8 milímetros, una extensión que mida de largo 10 centímetros y una matraca de 3 octavos, unas pinzas de presión, un tubo para aflojar muy fácil los tornillos que estén muy apretados, WD-40, un multímetro, un gato hidráulico, dos agujas y dos terminales con cable que se conecten fácil a los pines de la válvula BBT. En otro vídeo que pueden ver en mi canal les enseño cómo quitar y poner la válvula BBT del Nisantida para que no les haga muy largo este vídeo. Ya que quitaron la válvula BBT que en el Nisantida con motor 1.8 litros está ubicada en esta zona de la tapa de la cadena de distribución, vemos este arnés de color gris que va conectado a la válvula BBT y tiene dos cables. Este cable de color morado es el positivo o corriente de la válvula BBT y este cable de color rosa es la señal de la computadora. El diagnóstico completo de la válvula BBT consiste en realizar cinco pruebas, que son las siguientes. En la primera prueba van a utilizar su multímetro y conectan el cable rojo en la entrada que dice voltios, ohmios y miliamperios y el cable negro lo conectan en la entrada que dice COM. Enseguida ponen el multímetro en la medición de 20 voltios de corriente continua y lo siguiente que van a hacer es tomar una de las agujas y la conectan en el pin 1 del arnés gris de la válvula BBT que pertenece al cable morado, ya que está así bien conectada la aguja en el pin 1. Enseguida toman el cable rojo del multímetro y lo conectan en la aguja. Se fijan que haga bien contacto y por último conectan el cable negro del multímetro en tierra de carrocería. Yo lo voy a conectar aquí y observen en el multímetro como nos aparecen 12.04 voltios que es el voltaje de la batería. Y eso significa que el cable morado del arnés está en buenas condiciones. Si a ustedes no les aparece ningún voltaje en el multímetro entonces revisen el cable morado del arnés. Si está trozado o pelado vuelvan a unirlo y pongan cinta de aislar y también revisen el arnés. En la segunda prueba van a medir la resistencia de la válvula BBT a una temperatura ambiente entre 10 grados centígrados y 30 grados centígrados. Nuevamente utilizan su multímetro y ahora lo ponen en la medición de 200 ohmios. Enseguida van a ocupar las terminales con cable y primero conectan la terminal roja en el pin 1 de la válvula BBT. Observen la posición de la válvula. Del lado derecho está el pin 1. Procedo a conectarle la terminal. Se fijan que quede bien conectada y por último le conectan la terminal negra en el pin 2 de la válvula BBT. Es del lado izquierdo el pin 2. Y ya que están así los cables ahora van a conectar el cable rojo del multímetro en el cable rojo que está conectado al pin 1 de la válvula BBT y enseguida conectan el cable negro del multímetro en el cable negro que está conectado al pin 2 de la válvula BBT. Y observen en el multímetro como me aparece una medición de resistencia de 7.6 ohmios que está dentro del rango entre 6.5 y 8.5 ohmios que quiere decir que esta válvula BBT está en buenas condiciones. Si a ustedes les sigue apareciendo el número 1 en el multímetro o les aparece una medición de resistencia mayor o mucho menor. Entonces quiere decir que la válvula BBT de su auto ya no sirve y tienen que cambiarla. En la tercera prueba van a verificar que no haya continuidad entre el pin 1 y la tierra de la válvula BBT y tampoco no debe de haber continuidad entre el pin 2 y la tierra de la válvula BBT. Dejan el multímetro en la medición de 200 ohmios y enseguida desconectan el cable negro del multímetro y lo conectan a la parte metálica de la válvula BBT. Y vean en el multímetro como nos sigue apareciendo el número 1 que significa que no hay continuidad entre el pin 1 y la tierra de la válvula BBT. Ahora vuelven a conectar el cable negro del multímetro en el cable negro que está conectado al pin 2 de la válvula BBT y enseguida desconectan el cable rojo del multímetro y lo conectan en la parte metálica de la válvula BBT y también en el multímetro nos sigue apareciendo el número 1 que significa que no hay continuidad entre el pin 2 y la tierra de la válvula BBT y en general todo esto significa que esta válvula BBT está en buenas condiciones. Si a ustedes les aparece en el multímetro una numeración o tres ceros entonces significa que la válvula BBT de su auto ya no sirve y tienen que cambiarla. En la cuarta prueba van a verificar que se mueva el vástago de la válvula BBT al aplicar voltaje de batería. El vástago está ubicado en el interior de la válvula, se alcanza a ver por este orificio y nuevamente van a conectar la terminal roja en el pin 1 de la válvula BBT. Observen la posición de la válvula y la terminal negra la conectan en el pin 2 de la válvula BBT. Lo siguiente que van a hacer es conectar el cable negro en la terminal o poste negativo de la batería. Así hagan ustedes lo dejan conectado en todo momento el cable negro y el cable rojo van a tocar por menos de 5 segundos el poste positivo de la batería y sueltan y se tiene que mover el vástago. Observen procedo a tocar por menos de 5 segundos el poste positivo de la batería y suelto. Vean cómo se movió el vástago y se escucha. Toco y suelto. Y se mueve perfectamente el vástago de esta válvula BBT y eso quiere decir que está en buenas condiciones. Si al realizar esta prueba no se mueve el vástago de la válvula BBT de su auto entonces les recomiendo que la limpien con un limpiador de sensor MAF o también les sirve Carboclean, limpiador de cuerpo de aceleración o WD-40 y en otro vídeo que pueden encontrar en mi canal les enseño cómo limpiar correctamente el vástago de la válvula BBT de cualquier auto para que se eliminen todos los residuos de aceite que están atascando al vástago. Si también ya realizaron la limpieza del vástago de la válvula BBT y sigue sin moverse entonces ya no sirve y tienen que cambiar la válvula BBT. En la quinta prueba ponen el multímetro en la medición de 200 ohmios o en esta flecha y en la pantalla les aparece el número 1. Enseguida desconectan la batería y también desconectan el arnés café de la computadora y en esta prueba van a verificar que haya continuidad entre este arnés de color café y el arnés de color gris de la válvula BBT. Lo siguiente que van a hacer es tomar una de las agujas y la conectan en el pin 2 del arnés gris que pertenece al cable de color rosa y le conectan el cable rojo del multímetro. Observen. Se fijan que haga bien contacto y enseguida proceden a localizar el pin 73 en el arnés café de la computadora. Es este que les estoy señalando y también le ponen la otra aguja y por último conectan el cable negro del multímetro y observen en el multímetro como nos aparece una numeración de 0.7 ohmios y eso quiere decir que si hay continuidad entre el arnés café de la computadora y el arnés gris de la válvula BBT. Si a ustedes les sigue apareciendo en el multímetro el número 1 entonces quiere decir que no hay continuidad entre el arnés gris de la válvula BBT y el arnés de color café de la computadora y entonces tienen que revisar el cable de color rosa. Chequenlo muy bien si está trozado o pelado vuelvan a unirlo y pónganle cinta de aislar. Además revisen y limpien los dos arnés con un limpiador para componentes electrónicos. Ya para finalizar cuando la válvula BBT está dañada o sus cables están trozados va a ocasionar en el motor las siguientes fallas. Tarda en arrancar el motor, pérdida de potencia al pisar el pedal del acelerador, revoluciones del motor inestables, mayor consumo de gasolina, se escuchan ruidos y cascabeleo en el motor porque el aceite no está lubricando correctamente las piezas internas, aumento de las emisiones contaminantes al medio ambiente, se queda prendido el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos también llamada luz 1000 de verificación del motor y si conectan un escáner les aparece el código de avería P1111. En otros vídeos que pueden ver en mi canal les enseño cómo cambiar la válvula BBT del Nisantida y también les enseño cómo limpiar correctamente la válvula BBT de cualquier auto. Esto sería todo amigos de YouTube, espero les sirva este vídeo, por favor suscríbanse a mi canal, cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.